Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Matías Rodríguez, soy profesor de Educación Física y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es acerca de contracciones musculares. Este tema es muy importante porque nos va a ayudar a entender mucho más acerca del movimiento de nuestro cuerpo. Primeramente hay que decir que existen dos tipos de contracciones musculares que son las dinámicas y por otro lado están las estáticas. Las dinámicas me habla de que tienen movimiento y las estáticas, bueno, como su nombre lo dice, no tienen ningún movimiento. Dentro de las dinámicas de estas contracciones musculares vamos a encontrar las contracciones musculares concéntricas y excéntricas y dentro de la estática vamos a encontrar la que denominamos isométrica. ¿Qué son las contracciones musculares concéntricas y excéntricas? Bueno, para entender acá yo le voy a dejar un cuadrito que nos va a servir de guía. Este cuadrito es la clave para entender este tema y van a ver que es muy fácil entenderlo de esta manera. Pero antes tenemos que saber que todo el tiempo nosotros estamos sometidos a una fuerza. En nuestro caso estamos sometidos siempre a la fuerza de gravedad, que es una fuerza, por decir de alguna manera que va desde arriba hacia abajo y todo el tiempo estamos sometidos a esa fuerza. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un movimiento que va en contra de esta fuerza, por ejemplo levanto el brazo, para levantar el brazo estoy venciendo la fuerza de gravedad, cuando yo hago un movimiento en el cual venzo la fuerza, se denomina concéntrico. ¿Sí? Entonces el movimiento es contra la fuerza concéntrico. Una ayuda a memoria es que empiezan de la misma manera, contra la fuerza concéntrico. ¿Sí? Es muy fácil acordarse de esa manera. Ahora cuando yo realizo un movimiento que es a favor de la fuerza, por ejemplo, si la fuerza de la gravedad va hacia abajo y yo realizo un movimiento hacia abajo con el brazo, ese movimiento se denomina movimiento excéntrico. ¿Sí? Es una contracción muscular excéntrica. Ahora bien, puede pasar que yo no realice ni a favor, ni a favor, perdón, ni en contra de la gravedad. Entonces puedo realizar horizontalmente un movimiento. No estoy yendo ni a favor, ni en contra de la fuerza. Y ese movimiento también se va a llamar concéntrico. ¿Por qué se va a llamar concéntrico? Porque si bien no estoy yendo directamente en contra hacia arriba, pero yo para mantener este brazo haciendo este movimiento horizontal tengo que hacer fuerza, porque si lo dejara relajado rápidamente cae hacia abajo por la fuerza. Entonces, tanto los movimientos en contra de la fuerza como horizontales se llaman concéntricos. Y todo movimiento que es a favor de la fuerza, ¿sí? Hacia abajo, es como si nos relajáramos, es el movimiento excéntrico. Ahora bien, no es la única fuerza que existe la fuerza de la gravedad. Podemos nosotros ser sometidos a mucha fuerza. Por ejemplo, vamos a un gimnasio y encontramos muchísimos aparatos y maquinaria que tienen poleas. Entonces, esos ejercicios cambian la fuerza. Porque una polea, en vez de hacerme la fuerza hacia abajo como la gravedad, la fuerza me la va a hacer hacia arriba. ¿Sí? Ahí vamos a tener una imagen para que podamos entenderlo de alguna manera. Entonces, cuando yo estoy bajando esa polea, yo estoy haciendo en contra de la fuerza, por lo tanto es concéntrico. Y cuando yo me dejo llevar por esa polea, estoy realizando un movimiento excéntrico. ¿Sí? Entonces, todo movimiento que va en contra de la fuerza, sea cual sea la fuerza, es concéntrico. Y todo movimiento a favor de la fuerza es excéntrico. Ahora, también tenemos, por ejemplo, un elástico. El elástico nos opone resistencia. Si yo agarro el elástico y trato de bajarlo, rápido me tira hacia arriba. Entonces, esto también sería lo mismo caso que el de las poleas. La fuerza es hacia arriba. Entonces, yo cuando hago fuerza hacia abajo, estoy haciendo contra la fuerza. Por lo tanto, es un movimiento concéntrico. Y a favor de la fuerza es excéntrico. Ahora, existen otros medios, porque nosotros estamos acá en el aire libre, pero podemos estar en otro medio, por ejemplo, el agua. En el agua, todo cambia. Porque todo el tiempo nos estamos oponiendo a fuerzas. ¿Sí? Que es la fuerza del agua. Entonces, todo el tiempo estamos realizando movimientos que tenemos que vencer algo. En este caso, es el líquido, el agua. Entonces, todos los movimientos que hacemos dentro del agua serían concéntricos. Estos fueron las contracciones musculares tipo dinámica. Pero también dijimos que están las contracciones musculares tipo estática. Y esto es muy sencillo. Las contracciones musculares estáticas son las isométricas. Las isométricas son aquellas en que no realizamos ningún movimiento, pero estamos manteniendo una fuerza. Y un ejemplo muy claro es el que realizamos cuando estamos haciendo un puente, ¿sí? El ejercicio del puente abdominal. O simplemente, si yo mantengo el brazo sin realizar ningún movimiento, esto es un tipo de contracción muscular isométrica. Bueno, ¿qué pasa a nivel muscular cuando realizamos las contracciones? Y para explicar este tema, yo he traído algo que nos va a servir mucho, que simplemente con dos palos, ¿sí? Que agarré el patio de mi casa, le he puesto dos clavos y una bandita elástica en el medio, que va a representar el músculo. Hagamos de cuenta que este es el músculo del codo, ¿sí? La articulación del codo. Bueno, vamos a ver que los clavos, ¿sí? Y esta zona blanca, no sé si se alcanza a ver, va a representar la inserción del músculo. Bueno, cuando hay una contracción concéntrica, una contracción muscular concéntrica, va a cerrar y el músculo, fíjense, las inserciones se van a cortar. Por lo tanto, podemos decir, cuando hay una contracción muscular concéntrica, las inserciones se van a aproximar. Y cuando hay una contracción excéntrica, las inserciones se van a separar, ¿sí? Como estamos viendo. Entonces, concéntrico y excéntrico. Sería lo mismo que realizar con mi codo este movimiento concéntrico y excéntrico, ¿sí? Bueno, y cuando son estáticas, cuando es un tipo de contracción isométrica, quedaría en el mismo lugar, estático. Ahora bien, el músculo que trabajó, que realizó el movimiento, a ese músculo lo vamos a denominar como músculo agonista. Es el principal que realiza el movimiento. Por ejemplo, en la articulación del codo, antes, si no viste el tema de articulaciones y tenés dudas, acá arriba yo te voy a dejar un link para que puedas entrar, entrar ahora mismo y te va a llevar a ver acerca de las articulaciones. Sigamos. Dijimos que en el codo, en este movimiento, que es una flexión, el músculo agonista, el músculo que está trabajando y haciendo la fuerza para que el músculo se contraiga, es el bíceps. Entonces, el bíceps, las inserciones se van a aproximar y cuando separamos, ahí se están alejando. Este músculo que realiza el trabajo, en este caso el bíceps, va a llevar el nombre de agonista. Ahora, el músculo que se le opone, el músculo que está del lado contrario, podríamos decir, ese músculo lo vamos a denominar músculo antagonista. Pasando en limpio, quedaría que el músculo agonista es el que realiza el movimiento y el músculo antagonista es el que se le opone. En este caso sería el tríceps, este músculo de acá, que podemos ver que se relaja, ese sería el antagonista. ¡Suscribite! Bien, ahora para entender este tema, vamos a realizar un ejemplo, así nos queda muchísimo más claro. Vamos a tomar un ejercicio como ejemplo que va a ser el ejercicio de sentadillas. Así que ahí yo te voy a poner la imagen y vamos a analizar dos articulaciones. Vamos a analizar la articulación de la rodilla y vamos a analizar la articulación de la cadera, la coxofemoral. ¿Y qué vas a tener que hacer? Vas a fijarte bien en los movimientos que hace, que van a ser movimientos de flexión y extensión. Y vas a tener que mirar atentamente, si tienes que pausar el vídeo, pausalo. Y vas a rellenar ese cuadro vos, si quieres tener un papel ahí, escribilo, buenísimo. Y vas a poner si la flexión fue concéntrica o excéntrica y si la extensión fue concéntrica o excéntrica. Así que tómate unos minutos, mira bien y ya seguimos. Si realizaron bien, tendría que quedarle de la siguiente manera. El cuadro, si tomamos como ejemplo la articulación de la rodilla, vemos que la flexión es una flexión excéntrica. Porque cuando se realiza este movimiento de flexión va a favor de la fuerza. Y por lo tanto, la extensión va a ser una extensión concéntrica. Por otro lado, la articulación de la cadera realiza una flexión excéntrica y una extensión concéntrica. Bueno, espero que con este ejemplo te haya quedado súper claro. Viste que es sencillo, concéntrico es contra la fuerza y excéntrico es a favor de la fuerza. ¿Qué músculo utilizamos en este movimiento? Bueno, si querés saber acerca de qué músculo utilizamos, en qué movimiento y en qué articulación, déjame ahí en los comentarios porque voy a hacer un video que va a hablar acerca de esto y te voy a dar un método muy fácil, muy sencillo para que puedas aprender los músculos fáciles y también para saber aplicarlos cuando haces un movimiento. Y también vamos a hacer un video más adelante, por eso te pido que te suscribas al canal y que estés muy atento. Activa la campanita ahí, así te llegan las notificaciones porque vamos a hacer un video acerca de las miofibrillas porque todas estas contracciones musculares recién vimos de forma externa, pero dentro de la célula muscular se producen muchísimas cosas que están geniales que las vamos a ver en el próximo video. Así que bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado. Dejame en tus comentarios qué te pareció este video y nos estamos viendo en el próximo. ¡Gracias!